Yo soy Patricia Navas, vengo de la Universidad de Salamanca, del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, INIPO. Es un instituto dirigido a temas de formación, investigación en el ámbito de la discapacidad. ¿Qué es el objetivo del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad? Las personas que participan en el proyecto y, por otro lado, evaluar hasta qué punto el rol de nuevas figuras como facilitadores, conectores comunitarios, también contribuye a incrementar la participación de personas que están en centros de vía, centros ocupacionales, que no participan del proceso de desinstitucionalización, que permanecen en estos centros diurnos, pero cuya participación en la comunidad se pretende incrementar. Entonces, por un lado, tenemos la evaluación de las viviendas y, por otro lado, tenemos la evaluación de los centros de vía. En el caso de las viviendas, en ese objetivo más centrado en analizar el impacto de los procesos de desinstitucionalización, nosotros realizamos una evaluación longitudinal. Esto significa que evaluamos a las personas que transitan a las viviendas antes de que tenga lugar este tránsito. Es decir, recogemos información sobre la persona, cómo vive, qué actividades realiza, cómo está en general, cuándo reside en su entorno, digamos, original, antes de transitar a las viviendas, bien sea una residencia, bien sea el entorno familiar. Después recogemos información nueve meses después de que tenga lugar el tránsito. Es decir, cuando la persona ya lleva nueve meses en el nuevo contexto de vivienda. Y después recogemos información dieciocho meses después del tránsito. Y esto nos permite ver la evolución de la persona a través de distintos contextos de vivienda para analizar si efectivamente el modelo Mi Casa está impactando positivamente pues en sus problemas de conducta si los hay, su calidad de vida y otra serie de medidas. Y además estos datos los comparamos con un grupo que llamamos de comparación que permanece en el mismo contexto residencial todo el tiempo que dura el proyecto, todos estos dos años, ¿no? Para ver si efectivamente en este caso, en el caso de las personas que no participan de estos procesos de desinstitucionalización, no se producen las mejoras observadas en el caso del grupo que participa en el contexto del proyecto. Y luego en relación con la participación de las personas en centros de día, en centros de día y ocupacionales, lo que hacemos es registrar la participación de los participantes antes y después de que se pongan en marcha una serie de acciones a través de facilitadores y conectores comunitarios, acciones, digamos, dirigidas a incrementar la participación de las personas en su comunidad. Es decir, hacemos dos medidas. Sí, la verdad es que en la evaluación que hemos realizado hasta el momento, en el último informe de resultado realizado, en lo que se refiere a las viviendas, al proceso de desinstitucionalización como tal, estamos viendo resultados bastante claros que apuntan hacia una mejora en las condiciones de vida de las personas que transitan a viviendas en entornos comunitarios, ¿no? Y esto es muy importante porque estamos observando esos cambios positivos en las personas tan solo nueve meses después de que se hayan producido los tránsitos porque no tenemos todos los datos a día de hoy. Y estamos viendo, por ejemplo, mejoras en calidad de vida, reducción de problemas de conducta en personas que inicialmente presentaban esos problemas, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, estamos viendo un incremento en el poder de decisión que tienen las personas en su día a día, en el grado en que deciden cosas de su vida, como pueden ser, por ejemplo, pues sus amistades o, por ejemplo, las actividades que hacen en la vivienda o las actividades que hacen en la comunidad. En el caso de los centros de día, todavía no tenemos datos analizados porque es una acción que ha empezado más tarde, así que ahí no puede avanzar nada todavía. Bueno, el encaje de los datos es complejo porque cada equipo de evaluación pues también tiene una metodología, ¿no? Diferente a la hora de recoger la información, pero bueno, sí que entre todos estamos viendo que hay, bueno, pues resultados que apuntan hacia una misma dirección, ¿no? O que resultados que observa un equipo de evaluación pueden ayudar a entender los resultados que pueda estar obteniendo otro equipo de evaluación en este caso, ¿no? Pues, por ejemplo, resultados que pueda recoger INICO más referidos a las personas pueden ayudar a entender, pues, por qué quizá una vivienda tiene un costo determinado, por poner un ejemplo, o resultados que pueda estar recogiendo ALC más centrados en la participación de las personas en la comunidad, pues, pueden ayudarnos a nosotros. Hay INICO a entender por qué, por ejemplo, pues, vemos que quizá las personas siguen teniendo dificultades para participar en contextos comunitarios o por qué en otros contextos estas dificultades no están y la comunidad está más abierta, ¿no? A la participación de las personas con discapacidad. Sí, totalmente, totalmente. Es verdad que nuestro trabajo está más centrado en analizar, ¿no? Los cambios que experimentan las personas, pero, bueno, uno de los objetivos del proyecto es que todo esto ayude a cambiar, modificar o configurar, pues, nuevas políticas públicas en materia de vivienda para personas con discapacidad y también, pues, con otras situaciones de vida, ¿no? Como pudieran ser personas mayores o similar. Sí que es cierto que nuestro análisis más individual, más a nivel de persona, pues, está arrojando datos que son, digamos, no son cuestionables en términos de derechos, ¿no? Y en términos de que la vivienda en comunidad mejora las condiciones de vida de las personas. Entonces, yo creo que esta parte del análisis va a tener un impacto significativo y todo el proyecto en general, por supuesto, a la hora de definir las futuras políticas en materia de vivienda y de modelos de cuidados y apoyos. Sí, yo creo que para las organizaciones este proyecto ha supuesto un reto importante y nosotros en nuestra evaluación entrevistamos a los responsables de las distintas entidades, a los responsables del proyecto en cada entidad y es verdad que muchísimos señalan el cambio, ¿no? El cambio cultural que implica este proyecto. Eso a veces da lugar a, pues, puede haber ciertas tensiones, ¿no? Iniciales, porque poner en marcha un proyecto de estas características, pues, hace temblar, ¿no? O tambalearse un poco, pues, las prácticas profesionales habituales o los propios modos de funcionar que llevan instaurados como mucho tiempo, ¿no? Pero sí que es cierto que todas las organizaciones finalmente el mensaje que nos transmiten es que hay que hacerlo y que una vez que estás trabajando de esta manera, pues, no cabe hacerlo de otra, ¿no? Porque ves que hay resultados positivos en las personas. Entonces, el cambio organizacional y cultural va a ser necesario y este proyecto está contribuyendo mucho a que tenga lugar en las organizaciones.